Una de las celebraciones que no podemos dejar pasar es la del Día del Padre, que si bien no tiene tanta popularidad como el Día de las Madres, también es importante reconocer a aquellos hombres que han hecho un buen papel como padres de familia. Esta fecha que busca unir a las familias podría beneficiar también a los comerciantes informales y a los formales, quienes ya esperan con ansias el fin de semana. De acuerdo con los registros y las estimaciones que se han hecho en este 2024, México espera beneficios económicos por más de 42 millones de pesos el próximo domingo. Así lo dio a conocer la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicio y Turismo, que estimó superar en un 10% los 38.500 millones de pesos en 2023. Entre los principales giros de negocios, la organización previo beneficios para segmentos de ropa y calzado, seguidos por tecnología, artículos personales, restaurantes, alimentos y bebidas, entre otros. En México, la celebración del Día del Padre surgió como un evento en las escuelas desde 1950, aunque después se generalizó y en 1972 se oficializó que el tercer domingo de cada año se rinda un homenaje a los padres. De acuerdo al Inegi, en México hay al menos 21.2 millones de padres de familia y aunque la fecha por lo general suele variar, se ha establecido que se celebrará siempre el tercer domingo del mes de junio.